y listo ya estaría hecho el triángulo en esta en esta hoja de grau voy a hacer lo mismo voy a distorsionar voy a hacer varias versiones y vamos a ver cómo va comportándose voy a hacer una más me quiero enseñarles acá y ahí ya tenemos una gotita de agua vamos a copiar estas figuras para ver antes y después a la siguiente mesa de trabajo entonces tenemos el primer triángulo que es de puntas de vértices listo entonces tenemos este triángulo de puntas de vértices si le damos hacia la derecha mira lo que sucede yo lo voy a dejar así pero mira las figuras que se pueden ir formando a partir de las figuras básicas y así podemos hacer figuras geométricas sin tener que hacerlas a mano sino que usamos el mismo programa para poder construir este tipo de figuras mucho más elaboradas sin tanta complicación yo lo voy a dejar así perfecto lo voy a dejar de esta manera y la gota de agua vamos a ver cómo queda continuamos con los pentágonos, septágonos, hexágonos o un polígono de cualquier cantidad de lados vamos a hacer un hexágono de seis lados y ya, ahí está nuestro polígono de seis lados podemos también hacer lo mismo que con el otro vamos a venir acá le redondeamos las puntas y vamos a hacer un polígono otros polígonos de diferentes lados vamos a hacer uno de siete y ya vamos a hacer ahora eso es suficiente y ya vamos a hacer ahora esta figura que se ha armado a partir del polígono específicamente esta voy a darle objeto y lo voy a expandir a pariente y voy a traer mi lado para este lado ¿por qué? porque quiero enseñarte algo que se puede hacer con esto que es muy rápido y es muy útil vamos a hacerle un círculo vamos a ponerlo de otro color por ejemplo, morado y este otro polígono nosotros lo figuramos con el amarillo le damos un trazo y ya nos queda una parte ahora si esto lo queremos volver una figura ya que es que solo en una en un vector seleccionamos estas dos figuras le damos acá en esta opción de busca trazos si no lo que aparece aquí ventana y busca trazos o mayúsculas control y ep9 le damos unificar esa no funciona entonces combinar y listo, ya está listo si miramos los trazos de la figura vemos que ya está hecho ya está hecho el vector de manera perfecta listo y por último vamos a para concluir esta este pequeño tutorial como hacer una estrella entonces tenemos aquí la herramienta estrella y lo mismo nos va a pedir el radio 1 el radio 2 en este caso y el número de puntos si quiero hacer por ejemplo una estrella de 8 puntas que su radio 2 sea de 10 milímetros por ejemplo y su radio 2 sea de 20 por ejemplo listo, ya está y ahí tendríamos una estrella con las 8 puntos que yo indique que quieres una serie de 4 puntos también se puede hacer aquí está eso ya es cuestión de ir practicando y como más te guste o lo que necesites para tu ilustración voy a ponerle el 7 y vamos a mirar que pasa cuando desaplicamos la función de pruncir o engordar a este tipo de figuras vamos a comenzar con este ejemplo pruncir y engordar otra vez puedes armar otro tipo de figuras a partir de esta y 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 listo ya estaría hecho el el ejercicio mira como podemos hacer desde figuras básicas hasta figuras más complejas solo utilizando las herramientas que nos da ilustrator sin tener que hacerlas a mano ahora si tú quieres hacer una figura personalizada también hay otras herramientas en este caso te voy a enseñar una que es la pluma vamos a presionar la tecla p para activar la pluma y nos aparece este icono si les aparece con x quiere decir que el bloc mayús o la tecla que activa las mayúsculas del teclado está activada si no les gusta esta forma de la x pues lo pueden desactivar y va a aparecer el icono clásico de la pluma ahora voy a hacer una figura geométrica una figura de estilo libre y mientras tanto pueden ir mirando vale listo ya tenemos esta figura aleatoria si no acaba de ocurrir y lo mismo lo que podemos hacer es duplicarla para verla antes y después le damos efecto distorsionar y transformar fruncir y engordar y aquí podemos ir mirando como se va armando nuevas figuras de estilo libre a partir de figuras aleatorias que puedas ir creando esto es bastante útil de pronto para arte abstracto para decoración de de diseños para algunos clientes y listo eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado que les haya sido bastante útil y nos veremos en una próxima oportunidad quizá de pronto para aplicar todos estos conceptos a algún diseño ya real entonces espero que tengan un excelente día o fin de semana y 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